qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal y en mis entrenadores o vídeo para el canal para prevenirlos a todos ustedes realmente espero que no les pase ya comenzó el tour de joven el tour global de joven en oceanía nueva zelanda kiribati etcétera muchas veces hemos dicho en el canal que cuando hay estos eventos grandes ni anti se pone más fuerte y es algo normal porque está dentro de sus reglas verdad bien le cabe caer cartel a mi amigo rc pokemon o youtuber fly eeuu antes de subir este vídeo yo hablé con él iba a subirlo a mi canal para que para alertar a la comunidad fly más que todo y bien él ha estado transmitiendo esta minas invitaciones como yo eeuu y le acaba de caer el cartel definitivo o el permaban como ustedes conocen hablé con él sobre el tema de su cuenta que había hecho todo eso y bueno hoy día nada más centrado a esto a invitar no ha ido por un 100 ni ha estado atrapando pokemon y nada de ese estaba en eeuu inclusive no ha estado en el tour global ha estado en eeuu invitando a su público de incursiones que era nada le ha caído el permaban él ha estado jugando con su celular y ha estado con el pg char muy importante por eso este vídeo es para los que usa pg char juegas el celular y usas pg char ten bastante cuidado ten bastante cuidado si no abusen de las opciones sabemos que los baneos de tenían son aleatorios no van a banear a todos los flys porque salen perdiendo no van a banear a todos los flys porque salen perdiendo pero si siempre hay baneos aleatorios ahora yo otras misiones en emulador para mí es mucho mejor pero igual eso no quiere decir que me va a caer un cartel posiblemente en algún momento me caiga un cartel en vivo y el hoy día bueno ha sufrido esto que cayó el cartel entonces recomendación chicos bastante cuidado pues solamente un país en estos días sobre todo si empezó el tour global piense en un solo país y con mucho mejor recomendación de amigos hay personas que van a decir oye víctor pero yo en anteriores eventos medio otros países no pasa nada ok se respeta pero mi recomendación es este 2 más que todo para que cuide sus cuentas realmente no me no me gustaría que a mi público lo vale ok voy a terminar este vídeo dejando el lindo el canal de mi hermano rc pokemon go aquí abajito en el comentario fijado más el vídeo y desean se suscriben y ya saben muchachos a tener mucho cuidado con su cuenta para que puedan seguir disfrutando del pokemon go yo los quiero mucho conmigo será hasta otra oportunidad